Contenido del comunicado de Cervecería Polar, Compañía Anónima. Declaraciones del defensor del pueblo lo descalifican como mediador. Tarek William Saab se hizo eco de una parcialidad y difundió declaraciones falsas, injuriosas, sin comprobación y sin tomar en cuenta los argumentos de la otra parte, señaló Gustavo Guzmán, gerente de Asuntos Laborales de Cervecería Polar. Representantes legales de Cervecería Polar expresaron preocupación por las declaraciones difundidas este martes por el defensor del pueblo Tarek William Saab en su cuenta de Twitter que calificaron de tendenciosas. El defensor del pueblo es un funcionario que, de acuerdo con la Constitución, está llamado a ser imparcial, explicó Gustavo Guzmán, gerente de Asuntos Laborales de Cervecería Polar. Nos llama mucho la atención que Tarek William Saab haya emitido declaraciones después de reunirse con representantes de un sindicato minoritario, sin tomar en cuenta y desechando de antemano la opinión de la mayoría de los trabajadores. Al hacerse eco y difundir públicamente acusaciones falsas, injuriosas, difamatorias y sin comprobación alguna emitidas por una parcialidad, el defensor William Saab ha puesto en entredicho su imparcialidad para actuar como mediador, tal como ha anunciado en el conflicto que intenta reivindicar una organización sindical con representación minoritaria en la masa trabajadora de cervecería polar, a Severo Guzmán. La Ley Orgánica del Trabajo, según recordó el abogado, establece los mecanismos para que cualquier grupo, incluso minoritario, canalice por las vías regulares los reclamos que considere pertinentes, sin necesidad de acudir a instancias como la Defensoría del Pueblo u otras no contempladas en la LOT. Hemos señalado que en este conflicto sindical se están ejerciendo presiones interesadas desde el Ejecutivo y que presentaremos las pruebas correspondientes ante la Organización Internacional del Trabajo, expresó el representante legal. Creemos que estas aseveraciones de antemano sesgadas, tendenciosas y parciales, constituyen un capítulo más en esta secuencia de actuaciones irregulares por parte de funcionarios. Guzmán adelantó que Cervecería Polar emprenderá todas las acciones legales que correspondan para hacer valer sus derechos ante afirmaciones difamatorias como las referidas públicamente por William Saab.